Quiero pedirles un favor muy especial que me verán pidiéndolo muchísimo en mis videos de aquí en adelante, mis videos a futuro. Y es que si no están suscritos, pues que se suscriban, eso uno. Y número dos, que activen la campana de las notificaciones. Si ya la tienes activa y nunca recibes notificaciones de que subí video, desactívala y vuelve y activala. A ver si a la próxima YouTube sí te manda la notificación. Ayúdenme con eso, por favor, es muy, muy, muy importante para mí. Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más y a un nuevo video de BoxyCharm. ¿Qué fue lo que me llegó este mes, el mes de noviembre? ¿Y qué cambios hizo la BoxyCharm en la cajita mensual, la más pequeñita? Como pueden ver ya no es tan pequeñita y es que más adelante les voy a explicar por qué. Vamos a ver cómo hice este maquillaje, mis amores. Los utensilios que utilicé para esto. Si se dice utensilios, digamos más como herramientas de maquillaje que utilicé para lograrlo. Y también la paleta de sombras. Miren ustedes mis ojitos el día de hoy. Si quieren ver cómo lo hice, por favor quédense y vamos con este tutorial. Ok mis amores, generalmente después de abrir la cajita para ver qué es lo que viene ahí, trato de dejarla tal cual y como viene. Simplemente le saco la espumita que tiene, los protectores para cuidar los productos y pues vuelvo y la empaco tal cual. Voy a comenzar rápidamente, como siempre en estos videos, a mostrarles cada uno de los productos que llegaron y a darle los precios. Ah bueno mis amores, pero antes de mostrarles los productos les cuento que la BoxyCharm, no sé si ustedes la ven un poquito más grande. La verdad es que la caja si viene más grande, llegó en otro material, es una cajita mate en comparación a la otra que siempre llegaba como un poquito brillante. El tamaño cambió, siguen llegando la misma cantidad de productos y también lo que cambió fue el precio desde este mes de noviembre. Sí, estamos en noviembre. Y ahora no cuesta $21.99. ¿Cuánto era que valía? $21.99 creo. Ahora cuesta $25 dólares. Bueno, lo primero que veo aquí es una paleta de sombras de la marca Dominique Cosmetics. Esta paleta se llama Celestial Thunder Eyeshadow Palette y tiene un valor a la venta de $35 dólares. Vean ustedes, es una paleta de sombras bien linda por fuera, protector como todas las paletas. Y vean ustedes esta belleza de colores. Vámonos con lo siguiente. Y esto es de la marca Kypryst o Kypryst. No sé cómo pronunciar eso. Es este, que es un glow serum. Es un serum antioxidante. Vean ustedes, yo lo voy a sacar de la caja para mostrarlo rápidamente. Y vean ustedes, viene así como en una botellita azul. Viene con gotero. Me lo voy a colocar acá en la mano un momentito solo para, pues para ver si tiene algún olor. Tiene un olor muy sutil. Bueno, pues lo voy a estar utilizando también en mi rostro. Lo siguiente es de la marca Dose of Colors y es este labial. Es un Liquid Matte Lipstick. Y veamos el color. Dice que el color es Nude Mood. Voy a sacarlo de la cajita. Voy a sacar todo para dejarlo listo. Y vean ustedes el empaque tan, tan bonito. Vamos a hacerle swatch rápidamente. A ver qué tal. Es un Nude rosadito, muy bonito como los que me gustan a mí. No les estoy diciendo los precios, siempre se me olvida del antioxidante. Oh my God. El antioxidante cuesta 90 dólares el serum. Wow. Y el labial, este labialcito de Dose of Colors cuesta 18 dólares. Lo siguiente dice que es de la marca Pop Band. Y creo que son estos dos paquetitos de aquí. Vean ustedes. Y dice que esto es un Eye Pop Masked Set of Two. Son unas mascarillas para los ojos. Ok chicos, yo no creo que vaya a utilizar esto porque esto es más para utilizarlo de noche. Dice que son unas mascarillas que te van a calentar el área de los ojos. Apenas las colocas. Vean ustedes. Y como que te da una relajación y te calienta y te ayuda ahí con el contorno de los ojos. Sobre todo si quieres relajarte como para ir a la cama, ir a dormir. Y yo en este momento pues no. No, no creo que quiera tener sueño ni relajarme demasiado. Por el contrario, necesito despertar. Así que eso se los voy a estar mostrando por mis historias de Instagram. Para que vayan y me sigan, por favor. Esto cuesta 10 dólares el set de las dos. Y lo último que veo por aquí es de la marca BoxyCharm. Porque ellos como que están sacando ahora productos para la venta de su propia marca. Y enviaron estas dos brochas. Tienen un valor de 35 dólares. Y vean ustedes. Son unas brochitas que se parecen en su forma. Una es como ovalada de estas brochas estilo cepillo que habían salido hace algún tiempo. Tienen la misma forma, pero veanla ustedes con manguito normal. Una muy similar de tamaño más pequeño. Y dice que sirven para ser utilizadas con líquidos, cremas, polvos y productos minerales. Para colocar ya bien sea foundation, bases. Y pues que ayuda así como a dejar la piel muy bonita. Difumina muy bien todo con un buen acabado, muy suavecito. Vamos a utilizarlas tal vez para base y corrector. Ya veremos cómo las utilizo. Voy a empezar a colocar los productos obviamente en orden de aplicación. Así que voy a comenzar con el serum. Voy a colocar un poquito, solo como en algunas áreas. No demasiado, ¿saben por qué? Porque ya coloqué primer, matificante por aquí. Donde más me sale grasita y también en el centro de la frente. Así que solo lo voy a colocar en las áreas donde siento que quiero hidratar. Porque sí está bien ligerito, bien aguadito. Bueno, pues se absorbió bien fácil en la piel. No se siente pesado. Voy a mezclar mis dos bases. La Super State de Maybelline en el color Honey y en el color Sun Beige. Estos son los dos colores que yo mezclo para más o menos acercarme a mi tono. Y voy a utilizar el corrector de Jeffree Star. Quise utilizar esta base para poder utilizar estas brochas. Porque estas brochitas así que son como de arrastrar, que son muy densas para colocar la base. Es mejor utilizar bases un poco espesitas y no tanto una base que sea demasiado líquida. Porque entonces como que estas brochas por ser tan densas, corren la base de un lado para otro. Y como que siento yo que no funciona. Pero para bases de alta cobertura, que sean no tan ligeras ni líquidas, funciona muy muy bien. Pienso que mi gran temor al utilizar brochas para colocar la base es que me queden líneas como muy marcadas. O precisamente lo que les acabo de decir, que la base se corra de un lado para otro. Pero les cuento que esta brocha no me está dejando líneas. Y está esparciendo y difuminando la base de una manera muy muy linda. Voy a utilizar este producto de la marca NYX. Coloco bastante, vean ustedes. Porque yo sé que esto se difumina muy muy fácil y al final casi que no se va a notar. Tomo la brochita pequeña y comienzo a difuminar. Se está difuminando raro. Bueno, aquí en la frente se está difuminando muy bien. Difumina súper lindo aquí arriba. Solo que aquí como que no encuentro la manera de hacer que funcione. Porque si hago movimientos circulares se me va a bajar este contorno. Y no quiero. Porque voy a quedar con una barba rara. Pues es la primera vez que utilizo una brocha de estas para difuminar un producto en crema. Y tampoco soy muy experta utilizando productos en crema para contornear. Porque me gusta hacerlo en polvo. Siento que me queda mejor como más natural. Bueno, definitivamente sí me gustaron. Me gustó mucho más la de colocar la base a la pequeña. Creo que tengo que cogerle más práctica en la frente. Bueno, mis amores les muestro de nuevo la paleta. Y yo quiero mostrarles algunos de los colores. Voy a tomar dos de los mate y dos de los más brillantitos. Miren ustedes. A ver, los dos mate es este, este y los dos brillantes. Wow, este rosadito está una belleza. Vean ustedes. Ok, voy a colocar un color de transición un poquito oscurito que va a ser este color de aquí. Digamos que es un color ladrillito. Es mate. Y pues está oscurito. Voy a empezar a colocarlo, como les digo, como para transicionar después los demás colores. Lo voy a colocar sobre mi huesito del cóncavo y lo voy a colocar de una manera alargada, no tan en arco. Estoy utilizando una brochita para difuminar. Esta es de la marca Pure Cosmetics. Es muy suavecita, pero no está tan gordita porque quiero difuminarlo, pero no quiero que se me vaya a subir mucho este color hacia la ceja. He vuelto dos veces a la paleta y la pigmentación está muy, muy buena. Ahora sí, ya sin tomar más producto, mis amores, lo que voy a hacer es empezar a difuminar, haciendo movimientos circulares muy suavecitos. Miren, mis amores, adelanté completamente este ojito porque me emocioné aquí mirando unos videos y dije voy a terminarlo y ya después les muestro cómo lo realicé todito. Quiero mostrarles que utilicé casi todos los colores, pero vean esta sombra de aquí está bastante, bastante polvosa. Y en muchas ocasiones yo les he hecho saber a ustedes que a mí no me importa si las sombras son polvosas porque lo que yo hago es tomar mi brocha, la sacudo así, le quito todo el exceso de polvo y ahí sí continúo maquillando. Pero esta sombra en especial, aún así y sacudiendo la brocha, tuve un poquito de caída, o sea que tuve que estar limpiando continuamente la parte de abajo, pues para no dañar el maquillaje de la piel. Y precisamente es esta sombra la que voy a utilizar enseguida. Es una sombra que digamos que se ve como café, es bastante oscurita, pensé que no me iba a dar mucha pigmentación, pero sí lo hizo. Lo estoy colocando con una brocha para difuminar pequeñita porque quiero bastante precisión. Lo voy a colocar en la parte externa o haciendo una V externa, también lo voy a colocar sobre el párpado móvil. Y solamente lo voy a llevar hasta la mitad porque de la mitad hacia el lagrimal, justo ahí en el pliegue del párpado, voy a colocar otro color. A este punto, mis amores, vuelvo a la brocha anterior y sin tomar más producto, lo que me gusta hacer es difuminar y mezclar un poquito los dos colores, sobre todo la parte o el borde superior de la sombra oscura y vean ustedes lo fácil que se difuminan estas sombras. Ahora con otra brocha también muy pequeñita para difuminar, muy parecida a la anterior, voy a tomar este color azul. También está un poquito polvoso, pero no tanto como el oscuro. Este color lo voy a colocar en la mitad interna, siguiendo el pliegue de mi párpado y lo voy a acercar mucho hasta el lagrimal. Voy a dar una buena intensidad, quería dar mucha más, pero en el otro ojito como que se me ocultó el color azul, ahí se nota un poquito. Pero bueno, voy a tratar de que quede igual al otro ojito. También voy a estar mezclando y difuminando mucho este color que estoy colocando con el color que coloqué como transición. Y bueno, este era el efecto que quería conseguir en sí, vean ustedes que comenzara en azul y pues que aquí al final siguiera el otro color más oscuro, pero que aquí en el centro se difuminen bien, que no se vea dónde termina el uno y comienza el otro. Por eso estoy aquí intercambiando las dos brochitas y así poder difuminar muy bien estos dos colores. Yo creo que ahora sí me voy a hacer el cut crease, tengo un poquito todavía de corrector del mismo que utilicé en mi rostro y voy a comenzar a hacerlo. Voy a hacer únicamente un medio cut crease siguiendo la forma de mi pliegue del párpado, solo lo voy a llevar hasta la mitad y una vez haga la línea divisoria voy a comenzar a rellenar el párpado móvil. Y antes de que se seque el corrector a mí me gusta empezar a colocar las sombras porque siento que quedan como más adheridas y con mucha más intensidad. Y la primera va a ser esta de aquí, en realidad es que ahí se ve como fucsia rosadita y puesta también, pero aquí en vivo se ven algunas partículas en glitter un poco más, como en color cobre, está muy bonito como entre fucsia y café, es un color bellísimo. Lo voy a colocar a suaves toquecitos con una brocha pequeñita y voy a dejar el centro del párpado libre. Bueno mis amores nos vamos ahora con la sombra más oscura diría yo de todo este maquillaje que es esta de aquí, pareciera ser negra y pues lo es, pero de nuevo tiene algunos partículas o visitos de colores en uva, en moradito, o sea que no se ve tan tan negro y se mezcla muy bien con ese color fucsia que coloqué. Lo estoy colocando justo ahí en el centro en el espacio que dejé libre, pero recuerden que yo para crear transición de color lo que hago es colocarlo encima del color fucsia un poquito sin ir mucho hacia el lagrimal y también hacia el color oscuro mate que coloqué en la parte externa. Y para perfeccionar un poco más la transición de estos dos colores vuelvo a la brocha anterior con un poquito de sombra de la fucsia y coloco encima del negro y así igual que como hice en la parte de arriba con los colores mate pues voy intercalando las brochas y voy haciendo el mismo proceso hasta que esté conforme de cómo se ve el degradé entre esos dos colores. Para la parte de abajo voy a tomar el color fucsia mate y con esta brochita redonda pequeña muy suavecita voy a comenzar a colocarlo desde el inicio del lagrimal hacia el final y trato de unirlas con la sombra de arriba muy sutilmente para que todo también se vea lindo y haya transición de color y voy a colocar una buena intensidad. Y de nuevo mis amores con esta brocha plana voy a tomar el color más oscurito el mate que coloqué ahí arriba en la parte externa y lo voy a colocar muy pegadito al nacimiento de mis pestañas sin llevarlo hasta el lagrimal. Y ahora sí mis amores nos vamos con la fresa que adorna el postre y es este color de acá es una cosa maravillosa para iluminar alrededor del lagrimal tiene partículas de glitter pero aún así no se notan ni se ve feo tiene muy buena pigmentación y vean ustedes lo estoy colocando en el lagrimal pero rodeándolo para que se una tanto con la sombra de arriba como con la de abajo. Los utilicé todos los colores menos este anaranjado de aquí no quería utilizarlo porque últimamente estoy haciendo muchos maquillajes con ese color en específico así que lo dejé por fuera pero en general casi todos trabajaron muy bien sí creo que los utilicé todos. Mis amores voy a terminarme los ojos delineadores máscara de pestañas pestañas postizas y seguimos con nuestro último producto. Así fue como quedaron los ojitos vean ustedes que ya con las pestañas y todo se ve mucho más bonito como más dramático también y lo último que me hace falta mis amores es colocar el labial el color me gusta mucho saben porque es un color bastante nude pero ojalá que combine un poquito con el maquillaje de los ojos yo diría que sí. Y bueno mis amores hemos llegado al final de este video reseña primera impresión abriendo cajita de BoxyCharm esto aquí es de todo un poco como lo pueden ver en última opinión como conclusión mis amores a mí todos los productos me gustaron y quiero mostrarles una pequeña opinión final. Esto no me ha sacado grasa para nada vean ustedes la piel se ve como como bonita como jugosita pero se sigue viendo muy mate en las áreas donde lo coloqué y eso me encanta porque si lo voy a poder utilizar antes de maquillarme no. Las brochas lindas esta para la base una cosa bellísima muy suavecita a esta pequeña le tengo que coger más la práctica voy a utilizarla para difuminar el corrector aquí abajo a ver qué tal me va. Las mascarillas de los ojos mis amores pues ya me las verán utilizar en mi Instagram así que síganme por allá en Instagram Stories les muestro muchas cositas que yo hago que me pongo que la mascarilla que lo que como que el viaje que voy que vengo no se pierdan de nada de eso. También bueno en la paleta yo digo que esta es la protagonista casi casi de este video y creo que los ojos hablan por sí solos cuéntenme ustedes qué piensan de este maquillaje en cuanto a intensidad a cómo se difuminaron a cómo se mezclaron. No tengo queja no tengo queja los colores están bellísimos muy muy lindos obviamente la que la sombra que les dije que estaba un poquito polvosa lo está un poquito demasiado para mi gusto pero de resto todas son una belleza. Esta paleta recomendada y el labial mis amores yo pensé que no iba a combinar con este maquillaje de ojos pero es ese nude que no se va mucho ni a lo rosado ni a lo café ni a lo coral no soy muy amiga de los labiales que sean muy coral este está como perfecto para cualquier maquillaje de ojos donde quieras tener los labios apagaditos y que los ojos se roben toda la atención esto. Esto es en el color nude mood no sé si se los dije sin embargo abajo en la caja de información encuentran los productos que llegaron en mi cajita también los que me vieron utilizar en este maquillaje y los links a cada uno de ellos. Si les gustó este video mis amores por favor no se vayan a ir sin regalarme un like y el día de hoy quiero aparte de decirles que por favor me dejen sus comentarios ahí en la parte de abajo porque siempre los estoy leyendo. Quiero pedirles un favor muy especial que me verán pidiéndolo muchísimo de mis videos de aquí en adelante mis videos a futuro y es que si no están suscritos pues que se suscriban eso uno. Y número dos que activen la campana de las notificaciones si ya la tienes activa y nunca recibes notificaciones de que subí video desactívala y vuelve y activa la a ver si a la próxima YouTube si te manda la notificación. Ayúdenme con eso por favor es muy 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 importante para mí y ya mis amores como les dije tengo Instagram tengo Facebook síganme por allá allá echamos un chismecito me conocen un poco más y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. Dios los bendiga.